Buenos días pacientes del hospital oncológico doctor Miguel Pérez Carreño ubicado en Aguanagua, estado Carabobo denuncian la falta de insumos y el deterioro de los servicios en este centro hospitalario la máquina de radioterapia tiene semanas dañadas y hay algunos pacientes que tienen meses esperando ser operados a tal punto que algunos de los pacientes han recaído en la enfermedad ante la falta de tratamiento los familiares denuncian que para poder ser ingresados los pacientes tienen que traer todos los insumos En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión